1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 ¿Bien, bro? Uy Venga, mejor que Humberto ¡No! Bueno, Iván, bueno ¡Oh! La buena Se enseñaste fuera ¡Uy! ¡Llegale, llegale! ¡Llegale, llegale! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llegale, llegale! ¡Llegale, llegale! ¡Llegale, llegale! ¡Está cerca! ¡Llegale, llegale! ¡Bien! ¡Vamos! Nada, hubiese entrado, chaval Confirmo ¡Uy, perro! ¡Va! ¡Ay, goche, se le va! ¡Ay, goche, se le va! Como yo le enseñe Coño, Antonio, ¿qué pasó, perro? Coño, hermano, ¿pero están dejando a Milagro sola? ¡No, goche, no, gocho! ¡Llégale, llégale, Iván, llégale! Otra, otra Otra Saca rojo Mira Iván, búscate Bien Se fueron los MVP Bien, pulido Ahí se le fue el perro Tato, eres loco Tato, eres loco Uy Bien, uy Lila, chavos Bien, uy Mándale, mándale. Madre coñazo. 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 Ahí, Miguel, cuidado. Le dejó a turdir el tapón. Le dejó a turdir el tapón. ¡Bien! Ahí ya listo.